Hola profe, aquí te dejamos algunos tips que puedes utilizar para este cierre de semestre. Generalmente cuando termino las clases, sobre todo las clases de taller, hacemos una recapitulación de temas con los estudiantes. Se pasa el tablero y se colocan aquellos temas que fueron importantes o que recuerdan los chicos. Luego armamos como una jerarquización y orden de estos temas y explicamos el por qué para llegar a una conclusión. Esto les ayuda a los chicos a saber en qué consistió la asignatura, para que más adelante puedan tener una idea de si alguien les pregunta o cuando la vayan a aplicar, decir, ah claro, fue en este tema, fue en esta asignatura donde yo puedo encontrar los contenidos necesarios para poder hacer mi labor de diseñador. Y luego, pues, desearles la mejor suerte posible y que lo apliquen. Bien, finalizando el curso, pues se hace el cierre hablando entre todos, haciendo un mini debate de de pronto cuáles fueron los aprendizajes más significativos y reflexionando en aquellas cosas que de pronto no fueron tan puntuales y que generaron algunas dudas para, digamos, hacer una retroalimentación posterior. Pero básicamente es un buen debate donde analicemos esos aspectos que fueron en mayor medida positivos en el aprendizaje activo y que dejaron una huella importante. Para finalizar las clases lo que suelo hacer es crear un ambiente de discusión, de reflexión, converso con mis estudiantes sobre cuáles fueron sus aprendizajes, cómo fue el cumplimiento de sus expectativas, qué tienen pensado, qué metas se han estipulado para corto o mediano plazo. Me gusta hacer como un momento de conexión, sobre todo porque mi curso es sobre universidad y proyecto de vida dirigido a estudiantes de primer semestre y me gusta que sea un momento especial para ellos. Por eso hablamos de sus metas, sus expectativas, incluso hacemos compartir el último día donde cada estudiante trae algo para compartir y conversamos y es un momento un poco más emotivo. Bueno, para el cierre de la clase, que es después de la entrega, usualmente lo que hago con los estudiantes es reunirlos en un círculo y preguntarles acerca de cuáles son esos aspectos de la asignatura que les pareció retadores, cuáles consideran que fueron las alegrías que tuvieron durante la clase y qué aspectos ellos cambiarían para el siguiente curso. Esto pues con el fin de obtener una retroalimentación ya en un espacio un poco libre, lo que sería una calificación y de esta manera poder hacer los ajustes pertinentes en la siguiente asignatura del próximo semestre. Además de los tips que viste en este video, te compartimos un documento con muchas más recomendaciones para el cierre de este semestre.